Que el Señor nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, nos conceda la paz, nos conceda la perfecta salud del alma y del cuerpo. Así bendecirán a todos sus hijos. Hoy es un día muy especial porque ya salimos del tiempo estricto de la octava de Navidad y seguimos con el tiempo de Navidad hasta el fiesta del bautismo de Jesús que normalmente se celebra el 13 de enero. Y el Evangelio hoy nos trae el interrogatorio que le hacen a Juan los fariseos que dice de ti mismo, ¿por qué bautizas si no eres ni el Mesía, ni Elía, ni el profeta? Y Juan le responde que entre ustedes hay uno que ustedes no conocen y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia. Los fariseos quieren enjuiciar a Juan pero él sale por la vertical y apela directamente a Dios. ¿Quiénes son los fariseos para juzgar a los que están ejecutando la voluntad y el proyecto de Dios? Que el Señor nos ampare de pronunciar juicio y de enjuiciar y condenar a una persona. Hoy justamente tenemos también dos santos muy conocidos en la antigüedad. Ambos nacieron en el año 330 cuando ya se había establecido la paz de Constantino con la vida cristiana y estudiaron junto y competían simplemente para llegar a la santidad. No a la sabiduría o al poder sino a la santidad. En efecto murieron muy jóvenes. Basilio, que fue un gran doctor, murió a los 49 años y Gregorio llegó a ser arzobispo de Constantinopla, pero también murió relativamente joven, o sea a los 60 años. Ellos constituyeron esa escala de sabios y de estudiosos y de contemplativos que enamorados de Jesucristo pronunciaron la divinidad de Jesús y la defendieron contra las herejías que imperaban en ese momento. Hoy tenemos otras herejías, ya sea relativa a la divinidad de Jesús como a la dignidad del hombre. Que Dios nos ampare y nos deje y nos ayude a llegar a la santidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.